Si estás hoy aquí, es porque lo que estás buscando realmente es mejorar en League of Legends. Hoy te estaré contando de qué manera por ti mismo vas a poder averiguar dónde estás fallando actualmente. Pero antes de entrar en materia, quiero que hagas un pequeño ejercicio. Quiero que escribas ahora mismo un comentario diciendo dónde crees que estás fallando. Y que al final del vídeo, cuando ya sepas realmente qué es lo que te falta, edites ese comentario y añadas también cuáles son, según tus datos, los fallos que estás cometiendo. Y de esta forma, mentalmente, ya te estarás preparando para lo que viene. Y una vez dicho esto, ya podremos empezar. Lo primero que tendremos que hacer es ir a la página de OPE.gg. Seleccionaremos nuestra región y a continuación escribiremos nuestro nombre de invocador. Una vez llegamos a este punto, tenemos que ir a la parte izquierda para poder observar cuáles son los campeones que hemos utilizado en partidas clasificatorias. Ya que lo primero que tendremos que saber es si estamos rankeando de forma correcta. Por lo cual, quiero que observes tu perfil y los campeones que juegas. Si en tu perfil de partidas clasificatorias tienes de 1 a 3 campeones y además son de la misma línea, significa que estás rankeando de la forma correcta, ya que no troleaste jugando campeones que no sabes o no deberías de jugar. Si en vez de tener de 1 a 3 campeones tienes más o tienes varias líneas, significa que lo estás haciendo de la forma incorrecta. Un buen perfil siempre tiene que tener un campeón como main y otras dos opciones de la misma línea por si no puedes jugarlo. Y a lo mejor un par de partidas de otra línea, te toque polivalente o no te deje en tu línea. Si en vez de tener 2 líneas tienes 3 o 4 e incluso 5 en solo tu perfil, ese es el primer error que estás cometiendo. Ya que como menos campeones juegues, más fácil te será masterizarlos. Y si todavía estás perdido y lo que buscas es hacerte una Champion Pool, te dejaré un vídeo en las etiquetas para que sepas cómo hacerla y para que funcione realmente. Y si lo que buscas es aprender a masterizar un campeón, te dejaré otro vídeo que realizamos en el canal, para que por ti mismo puedas aprender a encontrar a ese campeón con el cual vas a subir en tus partidas clasificatorias. En este primer paso, lo que estamos haciendo no es cómo ganar más partidas que también, sino lo que realmente estamos buscando es cómo dejar de perder partidas que estamos regalando. Ya que muchas derrotas, sobre todo enero bajo, son debidas a que la gente juega en Ranked un campeón con el cual no tiene el nivel suficiente para rankear. Y ya después de haber revisado si estamos cometiendo algún error a la hora de jugar nuestras partidas clasificatorias, iremos a la parte de cómo mejorar rápidamente el League of Legends. Tal y como dije antes, esto no serán términos generales, sino que cada uno de ustedes por sí mismo va a encontrar cuáles son sus propios errores y cómo arreglarlos. Lo primero que tendremos que hacer es abrir en una pestaña nuestro perfil de op.gg y luego en otra pestaña, tener el perfil de otra persona que juegue nuestro mismo personaje y sea mejor que nosotros. Incluso si esa persona es Smurf, es mucho mejor, ya que eso significa que esa persona pasó por nuestro mismo elo y realizó las cosas de forma correcta para ganar partidas clasificatorias sin ni siquiera despeinarse. Para encontrar el perfil de una persona que juegue nuestro mismo campeón, será tan fácil como ir a la página de League of Legends, escribir el nombre del campeón con el que queremos mejorar y bajar hasta la parte donde pone mejores jugadores con el campeón. Y simplemente le daremos click al usuario. Luego agarraremos su nombre de usuario e iremos de vuelta a op.gg para buscarlo desde ahí. Todo esto lo hacemos para tener una forma mucho más fácil de ver los datos. Sé que en este punto mucha gente comentará cosas como, puedo utilizar op.gg para buscar a los jugadores directamente, o puedo usar el perfil de alguien que ya conozca para mirar su perfil, o la típica de tengo otra página que es todavía mejor. La respuesta a todo eso es, puedes buscar donde y a quien tú quieras. Yo te lo explico de esta forma, ya que es la forma más fácil de encontrar gente que verdaderamente sea buena con el campeón. Además que sea smurf, ya que los smurf pasaron por tu mismo elo y ganaron con esas estadísticas. Así que si lo que buscas es hacer como ellos y lograr sus porcentajes de victoria, lo que te tocará hacer es copiarles. Una vez llegados a este punto, tenemos tanto nuestro perfil como el perfil de la persona que será nuestro modelo a seguir. Así que ahora toca saber realmente dónde estamos fallando. Los datos que nos importa realmente revisar en los dos perfiles son los siguientes. El farmeo, también conocido como CS. Las veces que mata, las veces que muere y las asistencias. Las participaciones de asesinatos, también conocidas como KP. Y finalmente los guards colocados. Lo primero que tendremos que revisar es en qué punto de estos el jugador que estamos revisando es mejor que nosotros. Agarraremos un bloc de notas y lo apuntaremos. Apuntaremos cuál es nuestro farm y cuál es su farmeo. Las veces que nosotros nos morimos y las veces que él muere. Y una media realista sobre las participaciones de asesinatos en las que estamos nosotros y en las que está él. Y finalmente apuntaremos los guards o guardianes de control. Con esto realmente nos daremos cuenta de las cosas externas y las más fáciles de arreglar. Ya que a continuación te enseñaré cómo ir mejorando cada cosa en la que falles. Ya que esto es tan solo el inicio de nuestro camino para mejorar. Y antes de seguir explicándote cómo vamos a arreglar cada uno de los siguientes puntos, quiero que le des ahora mismo al botón de suscribirte y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Ya que intentaré acompañarte por todo el camino para que mejores en League of Legends y de esta forma puedas exprimir al máximo tu potencial. Primero os voy a enseñar un pequeño ejercicio práctico que nos servirá para reducir las veces que nos morimos en partida. Ya que es una parte fundamental en League of Legends. Porque como más rato estemos muertos, menos oro vamos a generar al no estar farmeando. Y además de eso estaremos otorgando oro y presión al equipo rival. Y obviamente eso no es lo que queremos. Además si ahora probablemente te preguntara por qué te mueres tanto en las partidas, no sabrías responderme con exactitud. Y ese es el dato real que estamos buscando en el día de hoy. Por eso lo que vas a hacer es apuntarte las veces que mueres en partida. Y lo harás durante la partida. Quiero que utilices un bloc de notas o lo apuntes en un papel. Y lo que vas a hacer es apuntar cada vez que te mueres dentro de partida. Apuntando tanto el minuto de la muerte como por qué fue esa muerte. Pero quiero que la apuntes de forma generalizada. ¿A qué me refiero con eso? Pues a que quiero que apuntes el minuto en el que te moriste y cómo fue. Un ejemplo sería al minuto 3 me morí uno contra uno. Al minuto 7 me morí por ganqueos. Al minuto 8 me suicidé. Etcétera. Que hagas unos términos generales para cada muerte. Para que apuntar tu muerte no te tarde más de 5 segundos y poder tener esos datos más tarde. Eso lo haremos durante 5 partidas. Muy importante es que durante estas 5 partidas juegues totalmente en serie. Para poder tomarlo como un dato real. Y que juegues además con tus campeones que jugarías en las partidas clasificatorias. Una vez tengamos esas 5 partidas jugadas y apuntadas lo que haremos será hacer un total. Un total de todas las veces que moriste por ejemplo en el 1 contra 1. Todas las que moriste siendo ganqueado. Las que moriste al ramear, al suicidarte. Quiero que lo tengas todo apuntado y un total. Y al final tendremos una tabla similar a la que estarás viendo ahora mismo en pantalla. En esta tabla lo que estamos realmente buscando es el número más grande. Por ejemplo si el número más grande es el 1 vs 1 o el ganqueo es muy fácil de resolver. Ya que simplemente significa que tendremos que prestar más atención a esas partes. Si ves que por ejemplo moriste en el 1 contra 1 tocará jugar más defensivo. Si ves que te gankearon compra más visión y estate atento al mapa para ver la jungla. Y poco a poco esto servirá para ver los errores más grandes. Y además de todo eso poder solucionarlos. Ya que obviamente si sabes que te matan en 1 contra 1. A la que te han matado una vez simplemente tocará jugar un poco más defensivo. Y solo haciendo esto nuestro número de muertes se verá reducido. Y lo que podemos hacer después de eso es repetir el ejercicio una segunda vez. Y repetir el mismo procedimiento que seguimos la primera vez. Hasta que tengamos una media de muertes aceptable. Con este ejercicio lo que buscamos realmente es. Primero tener en cuenta de que las veces que nos morimos es nuestro error y se puede solucionar. Segundo estar más alerta a esas muertes. Y finalmente saber que es lo que nos está fallando a la hora de jugar las partidas. En muchas ocasiones puede ser que terminemos siendo asesinados. En una pelea de equipo o por algo que realmente no podíamos hacer nada. El objetivo de este ejercicio no es reducir el número de veces que morimos a cero. Que obviamente eso estaría perfecto. Sino que realmente es dejar de regalar ventaja al equipo rival. Reduciendo las muertes en las que si dependen en nosotros. Y una vez que hemos hablado del apartado de dejar de morir tanto. Iremos con el apartado de cómo farmear más. Y de esa forma ser más eficientes en una partida. Aunque no lo parezca ya hemos hablado de cómo mejorar el farmeo. Ya que como mencioné antes. Como más mueras en una partida. Más difícil te resultará farmear. Ya que estarás muerto. Y desde la base no conseguirás minions. Aparte de conseguir más farmeo simplemente muriendo menos. Otro de los trucos es ir al vídeo que te estaré dejando en la pantalla. Que es un vídeo donde te explico todos los fundamentos para mejorar el farmeo de forma eficiente. Pero como sé que no todos irán al vídeo. Aunque os lo recomiendo. Os haré un breve resumen. Básicamente vamos a iniciar practicando en la herramienta de prácticas. Donde iremos y estaremos unos 10 minutos al día practicando el last game. Con el campeón que vayamos a utilizar en partidas clasificatorias. Siempre comprando el objeto inicial para simular una partida real. Con que lo hagas un par de veces verás que tu farmeo irá incrementando en partida. Y otro truco para mejorar el farmeo es simplemente prestar atención al mapa. Y además de todo eso prestar más atención a la partida. Ya que sobre todo en Eros Bajos lo que pasa es que a la gente le gusta mucho hacer los famosos ARAMs en la midlane. Y por culpa de eso se pierde muchísimo farmeo. Y ese farmeo si sabes cómo conseguirlo te ayudará a mejorar tu farmeo e incluso te puede ayudar a duplicarlo. Por eso el mejor consejo es prestar atención al mapa en juego medio y en juego tardío. Y de esa forma te darás cuenta de que podrás conseguir muchísimo más oro. Simplemente farmeando y no pegándote tanto con los enemigos. Y bueno para no hacer el vídeo eterno ese sería un breve resumen. Ahora ya sabes cuántos y qué campeones son los que mejor te funcionan para rankear. Sabes cómo deberías de jugar, cómo morir menos y cómo farmear más para conseguir más oro y más ventaja. Pero qué es lo que nos falta ya para terminar de mejorar. Ya os dije que en este vídeo hablaríamos de mejorar las cosas más fáciles de arreglar y las externas. Y ya que para la parte final lo que vas a tener que hacer es un tanto distinto. Ya tenemos nuestras estadísticas y ya las hemos mejorado. Así que nos quedará sólo un último retoque. Aunque aviso de que si hacéis todo lo anteriormente mencionado vais a notar una increíble mejora en vuestras partidas clasificatorias o incluso en las normales. Y realmente os recomiendo de que lo apliquéis para ir mejorando. Así que ahora ya iremos con la última parte. Y ya para la última parte iremos con el único punto que no hemos repasado. Tal y como dije antes ya tenemos nuestro modelo a seguir. Lo último que nos quedará será ir y analizar una partida de ese usuario para poder saber de qué forma lo hace él dentro de la partida. Y de esa forma ir replicándolo. En qué momento se pega, cuándo empieza a moverse o si hace alguna cosa en particular. Básicamente hemos hecho todo esto al final y no al principio. Por el mero hecho de que al inicio buscábamos nuestros propios datos. Para encontrar los errores que estábamos cometiendo y eliminarlos de uno en uno. Y ahora lo que estamos buscando es cómo perfeccionar las habilidades que ya hemos ido consiguiendo durante todo nuestro recorrido. Y de esa forma ya finalmente sacar el máximo nivel en cada uno de nuestras partidas. Si quieres más consejos sobre cómo analizar realmente una partida de un usuario y saber de qué forma sacarle toda la información a lo que estás viendo. Te recomiendo este otro vídeo que te estaré dejando ahora mismo en las etiquetas. Y ya por si pensabas que era poco. Solo acuérdate que League of Legends aparte de ser un juego que requiere de cierto nivel de conocimiento y mecánicas. Nos queda el apartado de la mentalidad. Que sé que sonará pesado, pero también te lo dejaré en las etiquetas del vídeo. No quería poner todo en un mismo vídeo. Porque sé que el vídeo en este punto ya es extremadamente largo. Y tampoco es plan de hacer un vídeo de una hora de duración. Por lo cual he abarcado las partes más importantes y las he juntado. Y bueno, eso era todo. Espero realmente que os sirviera el vídeo del día de hoy. Ya que le puse mucho empeño y corazón. Para que realmente os pueda ayudar a que sigan mejorando y suban muchísimo de lo. Espero estén atentos a mi canal ya que subo vídeo diario. Y tengo muchas más cosas planeadas para un futuro. Recuerden dejar su like si les ha gustado y comenten qué les pareció. Y suscríbanse y activen la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Yo soy Pingu y me despido por el día de hoy. Y por la 봐 yo lo que estoy filmado y me ha hecho. Todo el vídeo.